...el presidente general, el señor Pablo Peguero a la cabeza. Pablo, una figura reconocida y probada en la pelota invernal dominicana, regresa a su casa, el Corral de los Dolores, con nuevas estrategias y disciplina, junto a un equipo de jóvenes que aman y estudian el baseball como una ciencia. Además, conoces y mantienen excelentes relaciones con cada jugador, logrando una verdadera armonía en el Clubhouse y en el Terreno de Vuelvo. La mejor carta de presentación que ha tenido Pablo y su equipo con la fanaticada taurina ha sido precisamente el recién celebrado draft de Novavos que organiza el Ionda, en el que según los líderes de opinión de la crónica deportiva, los todos hicieron la mejor selección. Dejaré el inicio del draft y todo el granado que requiere un equipo de éxito. Otra importante figura que se sumó a nuestra organización es la de Omar Milano, quien, con tan solo mencionar su nombre, lo asociamos al disco de grandes líneas. Fue abogado directamente en reuniones dentro y fuera del país con nuestro equipo de operaciones, logrando importantes contactos con los efectivos en las líneas mayores. Dice una frase famosa, solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Y como ya habrán notado, desde las oficinas de los todos, en un trabajo que esté listo con la mejor disposición y con las herramientas para dar lo mejor de sí en cada partido. Un aspecto bien importante a resaltar en nuestra inversión de valores humanos ha sido la relación de nuestra organización con la dirección de mercadera que se ocupa de preservar, realizar la marca, la imagen y los valores de los todos. Hoy estamos aquí con un ejemplo de ello. Están 230 jugadores para conocer todos los pormenores de cada uno. En nuestro equipo este año va a haber una combinación de peloteros veteranos con muchachos jóvenes. Muchachos jóvenes que ya pisaron la grande liga, muchos de estos. Nosotros fuimos el equipo que más jugadores les sufrió a la grande liga este año, nuevos. Y muchachos jóvenes como son estos hombres, que es un muchacho joven que todavía no va a comenzar con nosotros los primeros días, pero solamente va a perder dos semanas. Están en la Arizona Forlí, Eugenio Vélez, Adames, Hanson y una serie de muchachos jóvenes que hemos tratado de conformar el equipo. Esa forma no se puede ganar el juego. Y por eso ese uno y la marcador también. Así que, O'Malley, Cameron O'Malley en el Centerfield y Randall, a gran parte.